Me enamoré de alguien que también se enamoró y ese alguien por suerte soy yo. Así que déjame decirte que me encanta cuando sonríes y esa sonrisa algún día va a ser mía. No sé cómo hacer para explicarlo, quizás me estoy apurando, pero realmente me estoy enamorando. En la plaza que nos encontramos, las palabras que cruzamos, fueron hechas para que esté a tu lado. Cuando nos conocimos fue raro, pero muy lindo. Quien creía que me enamoraría así de ti, pero al final... Me enamoré de alguien que también se enamoró y tristemente no pude ser todo. No. No.